Y puntualmente ahora nos encontramos en barrio San Jorge y Aragón para ubicarlos un poquito en el mapa, en el norte de la ciudad de Córdoba, hacia el este, a escasas dos metros, perdón, dos cuadras de lo que es Avenida Circunvalación. En este lugar nos encontramos con el Intendente Ramón Mestre, que se encuentra en este sector de la ciudad puntualmente, porque están realizando la inauguración de asfalto en este sector, como le decíamos recién, un barrio que ya pide hace 53 años aproximadamente, que está pidiendo el asfalto, y ya más de 50 años, Intendente, ¿cómo le va? Buen día, disculpe que lo molestemos en este acto de inauguración, un reclamo de los vecinos que llegó 50 años después. La verdad que muy contento, ustedes lo verán con los vecinos de manera permanente, están planteando esto hace muchos años, es una inversión de prácticamente 40 millones de pesos, son 40 cuadras de asfalto acá en barrio San Jorge de Aragón, en la zona de la periferia de la ciudad, y donde no solamente estamos habilitando eso, sino son 140 puntos de luz nuevos, a la luminaria que ya existía, y bueno, lo importante es que están contentos los vecinos y podemos avanzar. Recién lo escuchaba cuando finalizaba su discurso, decir que hay un par de cuadritas más que faltan, y la promesa con los vecinos de terminarlo, ¿no? Este eterno reclamo por parte de ellos. Sí, en realidad no es acá en San Jorge de Aragón, sino que el San Jorge Viejo, como se lo conoce en esta zona, son 6 cuadras que vamos a hacer, ya estamos trabajando con la topografía, antes de fin de año la terminamos, y 5 cuadras de ampliación San Jorge, que ya se ha hecho el cordón cuneta, y que también vamos a finalizar antes de fin de año, con la pavimentación de estas 11 cuadras, para terminar en general todo el cuadrante noreste de la ciudad con asfalto. Claro, con tantos años de reclamo, digo, con esta obra ya finalizaría el círculo del pedido de los vecinos. Exactamente, esa es la idea, seguimos trabajando en asfalto, en Calles Anas, para nosotros es muy importante esto, y para los vecinos mucho más. Acá van a encontrar vecinos muy comprometidos, vecinalistas que sin tener ningún color político, luchan todos los días para que haya mejores condiciones de vida en la ciudad, y eso es muy loable, eso es muy importante. Recién hablaron dos chicas que tienen algunos años encima, y bueno, expresaban la necesidad de poder contar con este avance de obra. Son prácticamente 60 años de reclamo, y para nosotros es un honor y un orgullo, poder cumplir con esos sueños. Lagarto, si usted me permite, el Intendente lo está escuchando. Sí, Intendente, buen día, el gusto de saludarlo, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo anda usted, Lagarto? ¿Cómo anda? Bien, acá recuperándome de la gripe, recuperándome de la gripe. Bueno, no, la... Y estas amplitudes, estas amplitudes térmicas son bravas, esta mañana salimos de casa con 8 grados y medio, y ahora ya estamos en 3, en 14, se va a poner lindo el mediodía. Está bien. Bueno, obviamente que ahora está en función de Intendente, pero ¿ya largó la campaña como candidato a gobernador, efectivamente? Bueno, nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo, recorriendo la provincia, recorriendo la ciudad, recorriendo distintos lugares de Córdoba, llevando nuestra propuesta, por supuesto. Bueno, ¿me puede decir un punto, el punto que más le interese, o el punto central que usted tiene en su campaña para la gobernación de Córdoba? Con uno me conformo. Bueno, la verdad que son muchos, pero sinceramente creo que el tema de la pobreza hace que nosotros trabajemos fuertemente para tratar de brindarle a aquellos que menos posibilidades tienen, y en virtud de la difícil situación que vivimos, más ayuda en términos de que tengamos el PICOR que supimos tener, con 110.000 nuevos beneficiarios, niñas y niños, y adultos también en distintos lugares de la provincia, donde nosotros lo que buscamos no solamente es los útiles escolares, la comida con calidad nutricional, sino también los pintorcitos, los guardapolvos, y en definitiva contribuir desde la transformación que se produce desde la educación, posibilidades de salir de este momento que vive la Argentina, que vive nuestra provincia, y que a eso hay que agregarle muchas veces estas dificultades terminan siendo la exclusión social, los hechos de inseguridad, y para eso también hace falta un plan integral del delito para poder discutir, para poder llevar adelante acciones, para poder terminar con los hechos de inseguridad que reinan en nuestra ciudad, y a la vez también para eso proponemos un juicio sumarísimo para que en 90 días no haya puertas giratorias y los delincuentes que cometen delitos ingresen a la cárcel y no salgan por la puerta al otro día. Es decir, hay una serie de temas que nos preocupan a todos los argentinos y fundamentalmente a los cordobeses, donde tiene que estar la solidaridad, donde tiene que estar la parte de la sensibilidad social, y donde también tiene que haber premios y castigos para aquellos que cumplen acabadamente con su granito de arena a tener una sociedad más responsable y más justa. A la hora de, obviamente, analizar algunas de las cuestiones que usted acaba de plantear, es casi imposible no mirar al gobierno de Cambiemos, y allí me parece que se produce una diferencia entre Cambiemos y la Unión Cívica Radical, lo digo esto a nivel nacional, nacional porque se han presentado voces, o han salido voces críticas o de reclamo al gobierno nacional, que en muchos de los casos tiene una cuota aparte de responsabilidad. Es decir, hay como yo noto, es una visión, a lo mejor no sé si te la comparte conmigo, que hay una división entre aquellos que de alguna manera están enrolados en un Cambiemos puro, que les es difícil explicar estas cuestiones, y hay otra corriente que es la encolumnada dentro de la Unión Cívica Radical, que le está exigiendo al gobierno nacional respuestas urgentes también a estas cosas. Sin duda que hacen falta respuestas urgentes de las propuestas que llevamos adelante en el 2015, cuando constituimos Cambiemos, yo me siento cofundador de Cambiemos, y la verdad es que ha habido una expectativa muy grande y algunas cosas no se han cumplido, y hay una dura situación económica que hay que soportar. Nosotros lo que planteamos es que hay que seguir profundizando Cambiemos, hay que seguir acompañando y ayudándolo al presidente, el tema es que se dejen ayudar y que nos permitan, en este caso a los radicales, a tomar más decisiones. Yo quiero que armen Cambiemos, quiero ayudarlo al presidente, quiero que cambien las cosas en Argentina, no quiero más el populismo, pero creo sinceramente que en una coalición tiene que haber fundamentalmente diálogo. Ustedes saben lo que pasó en Córdoba, no pudimos ejercer la democracia, lamentablemente hubo o intentó imponerse una decisión desde Buenos Aires. Son esas cosas las que muchas veces nosotros decimos necesitamos más diálogo, necesitamos que nos escuchen, necesitamos tomar decisiones. Nosotros representamos a mucha gente, somos 460 los intendentes que administramos ciudades, no solamente los tres gobernadores, es decir, tenemos sensibilidad social, estamos juntos los vecinos, trabajamos todos los días escuchando las malas y las buenas, las buenas y las malas, y por eso lo que queremos no son espacios. Yo no estoy buscando que el radicalismo tenga un vice, tenga un ministro, tenga un espacio, no, no, no. Nosotros lo que queremos es discutir políticas, es acompañarlo al gobierno como lo venimos haciendo durante este tiempo, pero evidentemente sobre la base de que tomemos decisiones en conjunto y no que solamente un sector lo haga. Bueno, intendente, candidato a gobernador, muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, hasta luego.